Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos al primer vídeo en el canal de RackFest Este juego lo he visto por Twitter, lo vi cuando lo puso iMadafaka el otro día Y lo puse en Google, en Youtube y me salió un vídeo de Heikey, ¿vale? De Xavi y lo vi y dije ¡Qué guapo este juego! Y dije, tengo que probarlo, así que me lo he comprado chicos He jugado una partida, como estáis viendo por ahí, que pone quemarruedas, ¿vale? Que ya soy nivel... bueno, en fin, nivel 1, experiencia 6.000 y pico Y que me lo he jugado una sola partida Y chicos, os voy a enseñar este juego de qué se trata Os puedo asegurar que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Si consigo entrar a los menús, ¿sabes? Estaría increíble, la verdad Bueno, como no soy capaz de ponerlo con el mando, pues le vamos a dar a evento personalizado Vamos a darle a, yo que sé, a cualquier estadio así en plan guay Esto lo que vamos a hacer va a ser destruirnos la cara, simplemente, ¿vale? Estoy jugando con el mando Simplemente es destruirnos la cabeza, tal cual, o sea, solamente a reventarnos Entonces vamos a elegir un mapa que esté guay En el que podamos destrozarnos, hay un montonazo de circuitos Por lo que estoy viendo, la verdad Pero bueno, quiero algo así, quiero algo así Vamos a jugar en esta, en la primera de todas, ¿vale? Nandman Stadium Un antiguo estadio deportivo, el sitio perfecto para una feroz batalla Motorizada en un caos de destrucción Impactos y abolladuras Vale, vamos a darle a estadio de demolición De momento creo que solamente tenemos este coche Así que lo elegimos El tipo de evento del último equipo en pie El último en pie, mejor dicho Y vamos a poner el máximo, 23 Hora del día, mediodía Ajuste del día, no sé lo que es De la IA, clase A, clase B, de dos pisos No sé qué es ¿De dos pisos? Hay de dos pisos Cosechadoras, super furgonetas, autobuses escolares ¿Qué? ¿Cortad de espez? Vale, a ver, a ver Vamos primero a lo primero Lo primero va a ser clase A ¿Vale? El daño va a estar en normal La dificultad se puede subir un poco Uy La dificultad se puede subir un poco Difícil de conducción Personalizar Vale, no, quiero Que la IA sea experta Vamos a ver si conseguimos hacer esto Vale Nada, le damos a dar Pim, pam, pum, cataplasca Le damos a comenzar evento, chicos Y ya veréis Qué guay que está esto A ver, por lo menos El primero que he jugado Me ha gustado mucho O sea, es un Demolition Derby No sé si sabéis qué es eso Pero básicamente es reventarse la cabeza Es ir a reventarse Wow Vale Este estadio no lo he jugado aún Madman Stadium Está de Demolición Vale Vale, elegimos nuestro coche Vamos a darle aquí a tope Y vamos a ir al choque ¿Vale? Voy a bajar un poquito la voz Al choque No sé si estaré escuchando bien fuerte Bien flojo ¿Qué? Pero mirad esto, chicos ¡Dios! ¡Uh, uh, uh, uh! Hay que irte aquí Hay que irte aquí Hay que irte aquí Vale, el coche se rompe Obviamente tienes fallos de motor Fallos técnicos A verías y demás Así que hay que tener todo en cuenta ¿Vale? Hay que tener todo en cuenta Vale Madre mía Qué inicio Ojo de cio De cabeza 100 XP Hay que intentar Eh, como veis Bueno, justo tengo la cabeza yo ahí ¿Vale? Pero pone oponentes Si quito esto Lo pone oponentes 22 ¿Vale? Entonces tenemos que intentar quedarnos primeros Eh... Lo que podría hacer es esconderme Y cambiar un momento la cámara ¿Puedo esconderme y cambiar un momentillo la cámara? A ver si me vengo por aquí Vendrán a por mí Me acabo de hacer daño yo solo Increíble Si me quedo aquí Vendrán a por mí Vendrán a por mí Vale, de momento no vienen Un momentillo Voy a cambiar esto ¡Oh! Esto no es Vale, ya está, chicos Ya hemos cambiado ¿Wrecked? ¿Qué ha pasado? Si no me han hecho nada Porque me he quedado quieto Vaya por Dios Bueno, básicamente es que tenía que poner eso Para que pudierais ver aquí En qué posición voy Vale, volvemos a empezar Y ya está, chicos Volvemos al lío Al lío A reventar Allá veis los oponentes y todo Y además veis una barrita de tiempo Que antes no se veía Vale ¡Quiero reventar a alguien! ¡Vama! Vale, que sal de aquí 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 Quizás no sea lo más inteligente Ir al choque de primeras Pero por lo menos Hemos hecho daño ahí A bastantes personas Vale A ver Mi idea es intentar Bordear un poquillo Ir a por las víctimas Que estén un poco más débiles Como este tío De aquí ¡Mierda! Me acaban de dar Me han abollado toda la puerta Como veis O sea Está súper guay, eh Seguramente el directo de hoy Vaya a ser de esto Así que Ya sabéis de qué va a tocar hoy el directo Porque es que ya os digo Que mola un montón Tiene modo historia Me lo voy a pasar en directo En modo historia, ¿vale? Así que chicos Los directos en modo historia Te voy a reventar, chaval O sea Voy a por ti Voy a por ti Que mise Que mise Además lo bueno es que Se puede jugar con amigos Se puede jugar con subs Es una locura Así que todos los que lo tengáis Escribirme por el chat Y organizamos una guay Ahí para reventarnos Todos ahí en la cabeza ¡Toma! Asistencia de destrucción Me han dado Oponentes quedan 20 O sea, 19 Obviamente Nosotros somos uno de ellos Este ya está reventado ¿Vale? Aquí otro reventado Ojo, atención Una víctima fácil ¡Bimba! Perfecto Y se viene a darle más caña Sigo teniendo el coche El coche de 87% ¡Ojo, ojo, ojo! El verde, el verde Quería el verde para mí Vale 72% Quería ese verde para mí Lo llevo aquí Cuidadito Vale Mientras no nos falle Ojo, atención Este está Este es un caramelito Este es un caramelito Toma Doble caramelito ¿Vale? Tengo que ir a por este A por Airoboat Airoboat Compañero Estás hecho una mierda y tal Me cuesta mierda Me han quitado Vale, me he cargado uno Sin querer Vamos Atención Toma, otro más Vale Un golpe más y es mío Vale, tengo 55% Ahí estamos Otro más Ya me he cargado dos Vale, quedan nueve todavía Quedan ocho, mejor dicho Vale, me están siguiendo varios Vale, tenemos que ir a reventar Quiero al menos cargarme A cuatro La idea es cargarme Al menos a cuatro Marcus Se me va a morir Ojo, atención Este lo tengo Vale Te voy a tres Este es un caramelito Vamos a por este Vamos 100, chaval Fuga de líquido de frenos Y fuga delantera Derecha Doblada Vale Tengo la rueda delantera Derecha doblada Así que cuidadito Mierda, me he chocado con uno Suspensión dañada Ya tenemos el coche al 50% Ya se empieza a notar Solamente quedan cuatro oponentes Que no estoy viendo Vale, están ahí en el centro Me gustaría matar a alguno más Estaría bien ¿Dónde están, tío? Flipas, eh Vale, ahí va Vale Justo detrás Vale Vale, vale, vale A por él A por él que voy El problema está en que aquí gana El que vaya detrás Del otro Por decirlo de alguna manera Porque puede seguir Y puede impactar Pero claro Si eres inteligente Te metes entre coches O frenas Y te la lían Vale, recordad que es tan experto, eh Bastante que estamos llegando aquí A la final Vale, voy a por ese Voy a por ese Voy a por ese Voy a por ese Fasenhovet Ven aquí Ven aquí Voy a reventar Voy atrás de él Quiere ganarme la parte de atrás Pero no lo va a conseguir Y Joder, tío Qué habilidad, ¿no? Al volante y tal No puedo darle Vale Este creo que se va a tener que quedar Para la final, eh Sí, porque no para De hacerme el lío Voy a por el otro Voy a por ti Spuntler Además, como te engancha Estás muerto ¡Vamos! Radiador reventado Me acabo de cargar el radiador Mirad cómo está el coche ya No, no, no me lo vas a quitar No me lo vas a quitar ¡Vamos! Hemos ganado En experto Hemos hecho cuatro kills Cuatro fragmentos Es como un Battle Royale de coches Y primera posición Clase C Cohete ¡Sí, señor! Lo tenemos Vale, salimos de aquí Que esta era como una partida personalizada Por decirlo de alguna manera Ha recibido 1.122 créditos Perfecto Y ahora lo que quiero es Hacer lo mismo En otro sitio Hacer lo mismo Por ejemplo Pues, no sé Aquí con saltos Esta que tenía saltos Esta de aquí Y quiero Que solamente se puedan utilizar Eh... No sé, tío Autobuses O cortacéspedes No, no Mixed Class Mixed Class No sé qué es Mixed Class Pero vamos a tirarla A ver Mixed Class Salman Stadium No Eh... Quería... Quería el de los saltos, tío ¿Qué pasa? Que no Circuito principal Vale Y seleccionar vehículo ¡Ah, mierda! Le he liado Bueno, da igual Está bien Vale Seleccionar vehículo No tengo otro vehículo No puedo comprar vehículos O algo así No puedo Vale, pues nada Vamos a ver la resumen Y a ver qué tal Vale, he puesto Mixed Class Así que imagino Que se podrán poner coches Eh... Se podrán poner autobuses Coches de dos pisos O no No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Además, eh... Circuito como veis Que no tengo ni idea De cómo va Pero ya veis que el juego Es una pasada, eh O sea, el juego Es una puta pasada Cañón colisión El circuito principal Vale Aquí hay de todo un poquillo No hay de dos pisos O sea, hay como Familiares y tal Pero no hay de dos pisos A ver Vale Está todo un experto Vale Vamos a darle, chicha Aquí obviamente Aquí gana el que El que quede el primero Pero también También hay que reventarse Entre nosotros, vale O sea, nuestro coche se rompe Igual que el de los demás Así que si vamos rompiendo Lo de los demás También es una ventaja Para poder ganar la carrera O sea, es una pasada O sea, mola un montón Es en plan Tienes que ganar la carrera Pero puedes cargártelo ¿Sabes? O sea, o derby demolition O a correr Chocándote a muerte Ahí están Cerrándote posiciones Siendo cabrón Que es lo que mola Ahí va He volcado, 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 volcado Madre mía Botón X para restablecer Pues nada Qué bien, no Buen comienzo Buen comienzo Primera Primer zona de saltos Y primera vez que vuelco Vamos Ahí está Tenemos que pillar a esos de adelante Vale, un chico se ha dado la vuelta ¡BIMA! Viraje sin control 100 de experiencia Impacto 50 ¡No! ¿Qué haces el señor ahí? Voy el 20 Pero porque O sea, es súper complicado ¿Vale? Es súper difícil Pero como ya digo Quiero hacer esto en directo Creo que no lo vamos a pasar Muy, pero que muy bien Vamos Mira, mira De esos dos Mira esos dos Como se revientan Vale Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar, eh Posición 19 ¡Malabusa! Vete a abusar a las malas Madre mía Que pierdo el más grande Vale, como veis Es un circuito muy sencillo Vamos ¡Ah! Mamón Tengo 88% de coche Todavía queda bastante coche Obviamente no voy a ganar Está claro Voy el 18 y esto parece ser Que no voy a alcanzar a nadie Pero Quiero quedar todo adelante que pueda ¿Te imaginas que no me pongo el segundo Y puedo reventar al primero Y le rompo el coche? Estaría guay, eh Vale, me apoyo en este Él se apoya en mí Él vuelve a pegarme Yo voy a por McLaren 6 ¡Eh! McLaren 6 What are you doing, man ¡Madre mía! Es una locura de juego, eh Es una puta salvajada ¿Se podrá poner en primera persona? No lo sé, la verdad Pero es una salvajada, eh Me encanta, chicos Me gusta muchísimo más esto Que The Cooling 2 Es como, ya os digo Como un Eh... Un Battle Royale de coches O sea, vosotros ¿Qué opináis vosotros del juego, chicos? ¿Os gusta? Ya sé que lo habéis visto En algunos otros canales Y además antes que aquí Estoy seguro Pero vaya, o sea Yo estoy flipando No había visto esto Simplemente vi una carrera Que hizo Heike Como ya digo Y lo que mencionó Y Madafaka en Twitter Y ya me interesó el juego Simplemente porque hablaban bien de él, ¿no? Y me puse a verlo Y dije ¡Dios! ¡Qué guapo! No le había que esto hiciera Si no habría empezado a jugarlo antes Os lo digo también, eh ¡Vamos! Ahí estamos Ganador NZ009 Obviamente no podía ganar esto Era prácticamente imposible Pero bueno A ver si quedamos Entrados 10 primeros Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? A ver si podemos adelantar Cuatro posiciones aquí Que está la meta aquí ya delante No lo creo Pero una más, una más, una más Una más, una más Adelantamos una más ¿Vale? Ahí está Hemos acabado decimoterceros Creo Decimosegundos O sea ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece el juego? Me parece una locura, eh Voy a salirme Y voy a poner otra vez El de demolición Y a ver lo de dos pisos ¿Qué cojones es? Porque tengo unas Una curiosidad muy interesante Con eso, eh A ver Lo primero es ir al circuito Un circuito de colisiones Este De demolición Tal cual Ahora quiero Que se tenga que poner aquí Eh Super furgonetas ¿Qué cojones serán, tío? De dos pisos voy a poner Y a ver qué sale O sea Yo llevo un coche de un piso O sea No tengo coches de dos pisos Así que a lo mejor Si los tendré que desbloquear o algo No tengo ni idea, eh Tiene toda la pinta Que los tenga que desbloquear ¡Mira! ¡Míralo! Soy el único Que no llevo un coche así Vale, creo que es Que el de arriba O sea Desde abajo se conduce Y desde arriba se acelera O algo así No lo tengo claro Desde arriba se conduce Y desde abajo se acelera No lo tengo claro Pero mirad qué guapada Mirad qué guapada Madre mía Vale Voy a ser inteligente Vale Se han pegado las primeras piñas Sigo entero Bueno, menos tres Pero vale Por lo menos he seguido He seguido un poquito inteligente He hecho un poco la de las cerdas También te lo digo Pero Creo que es por una buena causa Y es que creo que parece Que tenga como más vida ¿Verdad? Ojo, atención a este Que lo llevo aquí ¡Pim! Por la popa O sea, por detrás Ojo Vale Aquí estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Vale Buah, madre mía Que está liando aquí Y... ¡Eres mío! Contacto lateral Oye, tío Qué cosa más guapa Tengo que hacerme con un coche de estos Toma Fuga de amortiguadores Madre mía, eh Y aún somos 22 Y ya tengo fuga de los amortiguadores Impresionante A ver ¡Ojo, ojo! Ahí hay un caramelito Crash el tumi es un caramelito Crash el tumi es un caramelito ¡Pima! Para mí Rueda delante a la derecha doblada Qué guay, ¿no? Hemos cargado ya una rueda Tengo que dar 20 oponentes Uf Ese también tenía poca vida, eh Vale Aquí hay gente con poca vida Era Izer, era Izer, era Izer Mierda ¡Ojo, atención! ¡Vamos! Me los llevo puestos Madre mía, todo el cadáver que hay ahí Para el 75%, eh Con cuidadito Vale, aquí hay caramelitos Aquí hay caramelitos ¡Pima! ¡Ojo, ojo! Atención El mayor caramelito de la partida Bueno, el primero Y el segundo está ahí ¿Se va a suicidar? ¡No! Se ha suicidado, tío Oye, yo llevo tres, eh Tres destrucciones Vale 48%, 47% de vida Mierda Me han quitado uno que era fácil Y me han quitado otro que era fácil, tío El ripetín ese no me lo puede quitar nadie ¡Joder! ¡Oye, oye, oye! 20% ¿Qué está pasando, eh? Daño crítico, eh Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Me he cargado No, me han roto He quedado el sexto Pues nada, chicos Voy a hacer el directo hoy de esto Dejo el link en la descripción Eh, no sé qué os está pareciendo esto Pero Sinceramente Me parece una locura de juego, eh Me parece una locura, chicos No sé a vosotros qué os parece Como ya digo Pero me mola mucho Y además Como tenemos el modo trayectoria Quiero, como ya digo Quiero hacerlo en directo y demás Así que nada Lo he dicho, chicos Vamos a hacer el modo trayectoria en directo Espero que os haya molado el vídeo Espero que os mole el directo Ahora mismo soy borroso Ya está Espero que os mole todo Y nada, chicos Vamos para allá Vamos para allá A ver qué tal Espero que os haya molado Pretadlo a like Y dejad por los comentarios Qué os parece Adiós, chicos Qué guapa de juego Dios mío Quiero jugarlo ya con amigos